Ok, 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 aquí han pasado, ha pasado muchas cosas, han pasado muchas, 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 muchas cosas, así que, buenas, sobre todo, me acabo el capítulo 2 de mi Eruko-chan, como siempre, si queréis ver mi acción, me he metido en el tweet, me he mostrado en un directo, que no os he sabido en el directo, pues en el directo, tenéis la descripción de la información, cualquiera que tengáis de poderla, podéis preguntarme aquí un buen tweet, que es lo más rápido, tenéis tres puntos, lo podéis hacer en reacción, cada acción vale un punto, la acción vale un punto, la acción vale un punto, la acción vale un punto, y dejad un clic en el capítulo, para que veáis como la reacción, aparte, a si os interesa, ok. Yo pensaba que iba a seguir con el chiste ya, pero ahora me han expandido el lore, me han puesto un villano, me han puesto interesantes poderes, me han puesto ya monstruos que no son humanos, eh, han puesto un montón de cosas, tío. Y ahora la pregunta que tengo es, ¿cómo funcionan los poderes? Capítulo 2 ya tengo incógnita, intriga y ganas de saber más, ya no es un chiste cómico, ahora es interesante, joder, que buen anime, me cago en la puta, que buen anime. Eso sí, tengo que reconocerlo, quizá el capítulo ha empezado demasiado suculento, demasiado fanservice para empezar, ¿no? O sea, literalmente el capítulo empieza con las chicas cambiándose de ropa, bueno, técnicamente empieza con, bueno, mentira, técnicamente empieza con, como terminó el capítulo anterior, tenemos el zombi este con la cara que os rota, ¿no? Dice, si me ves, y tenemos un poco de Yuri, donde dice, te quiere declarar porque se queda fijando, mira, ¿no? Entonces tenemos después de esta escena, la escena donde se están cambiando de ropa, ¿no te acuerdo? Se están cambiando de ropa, eh, y... Tampoco es un fanservice muy, muy suculento, ¿no? Porque podría haber sido peor, podría hacer primeros planos y tal, y... No, sencillamente vemos a chicas en ropa interior, o sea, no, no hay, ¿cómo decirlo? ¿Por qué? Porque esta anime puede hacer planos suculentos, los hace mucho rato. Hay muchos, hay muchos planos donde hay suculencia por en medio, ahí están las piernas por debajo, sombrados, pero aquí que están en ropa interior, no hay planos de fanservice. Es interesante. Es interesante porque aquí donde está el fanservice con la ropa interior, no hacen planos de suculencia. Es interesante. Porque te podían vender el fanservice tranquilamente y no lo hacen. Simplemente, coño, se están cambiando de ropa interior, así que tienen que estar en ropa interior. Interesante. Para que luego, bueno, escuchando cómo es relación, eh, mirad, os voy a poner un frame, cojones, para que lo veáis, ¿vale? Por ejemplo, mirad aquí, ¿vale? Aquí tenéis un frame, ¿vale? ¿Lo veis? Supongo que está abajo sin hacer enfoque en los pechos ni nada. En la chica tiene miedo de clavar el casillero, ¿no? Y tengo que decir que este chiste ha sido muy fácil, muy pedecible y no ha hecho ni miedo ni gracia. Abre el casillero y la cabeza cortada está arriba. Pero lo bueno es que después, el chiste no es solo eso, ¿no? El chiste viene después, cuando la puta tetona no llega y tiene que hacerlo mieruco, ¿vale? A cogerle el móvil y él mete un screamer, el hijo de puta, y me puta asusta. Quizá pongo eso de clip, no sé. Eh, pero... ¿Cómo lo explico? Aquí se me ha generado una duda. ¿Mieruco puede tocarlos? ¿Le pueden tocar? Porque, claro, no hemos visto aún si son intangibles los fantasmas. Porque el siguiente es el tentáculo Luffy de mierda este. O sea, están en clase, ¿no? Y aparecen a salir manos del cajón modo Doraemon a la tetona. Y, bueno, la tetona empieza a hablar de que no tiene bragas. Tal cual. O sea, la tetona está hablando de que no tiene bragas y que va a ir modo comando. ¡Yes! Y de repente, desde el cajón, le empiezan a salir manos y empiezan a literalmente agarrarle las tetas y tocarle el coño. A Mieruco intenta llevársela corriendo, pero el fantasma se la hiere. Van a la enfermería. Tenemos un poco de Yuri por en medio. Mieruco intenta librarse del fantasma con alcohol. Con alcohol desinfectante, mojando de las tetas, para que así el fantasma deje de agarrarla. Y el fantasma hace... Porque se ha puesto cachondo. Y le empieza a salir una cabeza. Porque la cabeza no estaba antes. Y tenemos un poco de Yuri por aquí. Un poco de Yuri. Y aparece la... La enfermera que está... Y el fantasma hace... ¡Hostia! Y se va para la enfermera que está... ¡Joder! ¡Joder con la enfermera! Creo que muchos niños van a estar enfermos en esa escuela. Pero aquí también hay una pregunta. O sea, el fantasma está tocando. Pero en ningún momento parece que se lo pone en la mano. Digamos que... ¿Puede tocarla? ¿Entendéis? ¿Puede tocarla? Porque entiendo que no puedan sentir nada porque son fantasmas. Mi erupo quizá la siente. Pero cuando el fantasma se le acerca, le echa el gas. Mi erupo no parece ni afectarse por el gas. Así que son tangibles. Son putamente tangibles. Ella siente si lo tocan siquiera. Porque en el capítulo 1 vimos como el fantasma dejó la mano en el cristal. Así que... No sé. Y luego está el siguiente que se están haciendo una cola. Se encuentran con la Loli, ¿no? Y de repente mi erupo hace una cola pero con fantasmas. Claro, esto. Esto es un juego, una jugada muy guarra. Porque se puede ver que no son fantasmas. Y cuando se giran, son todos fantasmas. Quizá ponga eso también de clip. No sé qué pondré. ¿Vale? Pero da puto miedo esa escena. ¡Hostia puta! Y luego va peor. Porque la chica se lo lleva, ¿no? Y vemos que los fantasmas están haciendo cola para ser comidos por un fantasma gigante. Que ese ya no era humano. Todos los fantasmas que hemos visto eran técnicamente humanos. Eso era un puto dragón. Que se comía a los fantasmas. De modo, ¿cómo montar a tu dragón en la primera película? Puto mal rollo. Y entonces llegan, se encuentran un gatito. El gallo tiene un fantasma que también da un puto mal rollo de la hostia. Que es el peor fantasma del capítulo. O sea, qué puto mal rollo de puto fantasma. O sea, abren la caja y en la puta caja hay esto. O sea, con esto yo no duermo un mes, tío. O sea, ¿tú ves esto, tío? Mira, mira, mira. ¿Tú ves esto? ¡Qué puto mal rollo, Pepe! O sea, qué puto miedo. Se llevan al gatito, el fantasma les sigue. Y hacen una foto para ver si encuentran a alguien, ¿no? Y tenemos la típica escena, las apariencias engañan. ¿Vale? Hay un yakuza, la chica tiene miedo, pero de repente aparece un fuckboy. Que os lo puedo decir en el momento que ha aparecido con el pelo y la voz he hecho. Se me han realizado los pelos. Es como un tú, no. Y lo dice Meruco. Y aquí tenemos un poder nuevo de Meruco. Meruco ya no ve fantasmas. También puede ver espíritus de la gente. Porque el pavo ese está rodeado de un miasma, una sensación de peligro de la hostia. ¿Pero por qué? ¿Son porque han matado gente? ¿Porque siguen fantasma? ¿Porque es malo? ¿No? ¿Por qué? Porque luego se lo dan al yakuza y vemos como el yakuza tiene dos fantasmas, pero son fantasmas angelicales. No tienen esta aura miasma violeta. Recordemos que para los japoneses el violeta es malo, ¿vale? Y el blanco es pureza, ¿vale? Es algo muy japonés, los colores, ¿vale? Cuando le da los gatos, vemos al yakuza con esto. Con dos gatetes, ¿vale? Blancos, lo pongo aquí, ¿vale? Blancos. ¿No? Ah, todo esto. El fantasma que estaba con el gato, ¿no? De la caja. Se va con el pavo ese. Se va, se lo lleva. No sabemos si se lo absorbe o qué pasa. Es algo súper raro. Y la escena final también es... Bueno, la escena final es bonita. O sea, vemos al yakuza con el gato. Y... Como la mujer también estaba con él. Se ve que el yakuza perdió a la mujer y a los gatos. Y es una escena muy bonita. Pero claro, aquí tiene el poder. El poder de Mieruko. ¿También hay fantasmas buenos? Claro, porque... No sé. ¿Qué son? ¿Espíritus guardianes? Venga, tibos. ¿Qué tipo de fantasmas son? ¿Son yokais? No, es que no sabemos nada. Quiero que pongan ya el lore, tío. Que sí, que la comedia está bien, pero vamos un poco más... Porque no me pongas algo interesante si no me lo vas a explicar, cabrón. Eso es lo que odio. ¡Explícame! Pero bueno. Me ha gustado mucho dar like. ¡Adiós!